La Biblia La Biblia La Biblia Yo sé que le gusta mucho este tema Entonces yo se lo quiero dedicar Por eso lo preparé esta noche Para Héctor Güell La Biblia 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 Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi demonía. Los veis que abriguen mi león a los negros, los puras juveniles, la falta de consejo. Hoy en la casa pronto hay que ver el silencio uranio, pero en golpear como un extraño me recibe el viejo creado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Solo a mi madre yo encontré, desde afuera la llamé y me miró con los ojos, con esos ojos tan llenos de esperanza, como diciéndome por qué me tardaste tanto. Yo nunca más te repartí y a tu lado voy a vivir el calor de tu ternura. Solo una madre no perdó de esta vida, es la única verdad, es mentira normal. Por el jovencito a la casita de mi viejo, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi demonía. Los veis que abriguen mi león. Los puras juveniles, la falta de consejo. Hoy en la casa pronto hay que ver el silencio uranio, que al golpear como un extraño me recibe el viejo creado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Un gran cantante y una profesional del mejor nivel. Entonces, en homenaje a todos ustedes, no pidan más porque no más detallos. Un tango de Baleotti y ya. Ahora, no me conocen. Te perdiste en el rincón natal, tras un sueño de distancia. Sin pensar que ya se quedaban, los seres que se amaban y yo, con mi constancia. Agonías de vivir sin dos, o morir en un camino. Lo que no piensan, yo serán, la maldición sobre los dos, y este césar lo que me da. Ahora no me conocen. No me conocen. Y me borro mi ingratitud. Aunque dejen mi alma, pero nunca no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás sobre el daño que me hacés. Tengo que sin darme más, con cariños nada más. Y ahora no me conocen. Y ahora no me conocen. Tengo que sentir que sentir ese olor es mi presencia. Pero el maldición de cambio, la maldición sobre los dos, y este césar lo que me da. ... No me conocés, no me borró mi gratitud, aunque rejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás sobre el daño que me haces, te busqué sin tarjeta, por cariño nada más, que ahora no me conocés. Te busqué sin tarjeta, por cariño nada más, que ahora no me conocés.